Canta porque la música es como un virus agresivo que lleva en la sangre. Canta porque descubrió los poderes curativos de la música desde temprana edad. Canta porque quisiera darle a su familia una vida mejor. Canta porque los coros se le alojan en el cerebro como balas. El gallego se complace en presentarle a D.L.S. Ruhme, el abusador. Siempre que entamos por la puerta ancha, vamos en las Raptors jalando la lancha. Quemando push de camino a la guancha, en Palomino la perra se engancha. Ustedes flojeando y yo sigo matando, mi música el mundo sigue acaparando. Me fui en el estudio siempre trabajando, tranquila fama que estamos llegando. Siempre de negro igual lo de albader, viven la movie y no llegan a trailer. Por eso que yo tengo muchos haters, para guerrillas necesitan un trailer. Cuarto un carajo a lo Deadpool, yo sigo sonando cabrón como un fool. Se pongo a volar como Red Bull, yo sueno el futuro y usted es oscuro. Háblame de ti que, háblame de ti que. Háblame de ti que, háblame de ti que. No me dímela, voy a vivir. Háblame de ti que, háblame de ti que. Háblame de ti que, háblame de ti que. No me dímela, voy a vivir. La comisadura es Versace, la combino con una Surachi, el sistema corriendo las tachis, yo tengo a tu gata montada en el banshee, siempre fumando el Riscarton, oíte maleante de Carlton, pisando la luna como Armstrong, ustedes son Devil y Armstrong, musa que endroga como por fina, meto al estudio explotar la cabina, sumando fuego por todas las bocinas, estamos sonando por todas las esquinas, el gordo galbo las engancha, ustedes no existen revanchas, su única opción es sin marcha, es como curi tirando en media cancha. Atilas, Roman, el abusador, junto al calle, la combi perfecta. Háblame de Tique, háblame de Tique, Black Angel, Firing Music, Columbus Family, Sleep Music, el laboratorio de los hits. Háblame de Tique, 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 háblame de Tique. Háblame de Tique, háblame de Tique, háblame de Tique. Háblame de tique, no me hable de más nada Que pa' eso estamos trabajando El Junte, el Galle, el Atila Roadman Rompiendo la carretera Pa' toda esa gente que está en la calle haciendo tique Haga las cosas bien Y sigan haciendo tique Que mientras más tique, más tique Háblame de tique, no me hable de más nada Dale Atila Los del área norte De los cuatro puntos cardinales, el más duro